Aplausos Música Conmueve en aire el mistérico leaje Las ondas sonoras de tu voz Rompen en la costa de mis pómulos Allí donde habrían de morir Los ríos de las lágrimas del éxtasis No rotaron por contención En su resaca mejillas rojas Piel de gallina Vemos de punta Ondas del aire que se hacen sísmicas Efectos de carne y hueso en el alma Que se contiene o se conmueve Eres un tsunami curado Que me seduce Cuando pasas cantando Junto a mi acantilado Me dejas luego Ante el abismo del silencio Del ausente Que me decías Como lo dices Imposible respirar tanta atención Mientras pienso además en una fórmula Para comprar mis soldados En tu producción Que me decías Amén. 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 Amén.